Hoy pa' afuera voy a salir, algo bueno me espera Hoy me dio la mente pa' divertirme, de una buena manera Activo en la carretera, con Cristo estaremos la noche entera Si quieres pasarla bien y vivir feliz, saca lo malo pa' afuera Va' afuera, saca lo malo pa' afuera Va' afuera, saca lo malo pa' afuera Saca el pecado que como basura apesta, como sacan al borracho de la fiesta Saca todo lo que te molesta, que no podemos perdernos una gloria como este Saca lo malo pa' afuera, saca la tristeza pa' afuera Que no tengo dinero en la cartera, pero el gozo que yo tengo no lo tiene cualquiera Nos fuimos de rumba la noche entera, con el espíritu santo de cabecera Aquí nadie termina vomitando en cera, las bendiciones son lo única balacera Y le digo, sacalo, 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 sacalo que no necesitas Sácalo, sacalo, sacalo, sacalo Sacalo, 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 sacalo Si me hablas de maldad yo pa' si me voy Y yo nunca he estado solo, siempre con mi convoy Aquí no hay nada caliente, ando como Floyd Aquí también al tigueres, somos de Detroit Si me hablas de maldad yo pa' si me voy Y yo nunca he estado solo, siempre con mi convoy Aquí no hay nada caliente, ando como Floyd Aquí también al tigueres, somos de Detroit Toda dolencia y enfermedad, pa' afuera Toda angustia y adversidad, pa' afuera Si no estás lavado por su sangre tienes que saber que va Hasta afuera, directo a la bañera Toda dolencia y enfermedad, pa' afuera Toda angustia y adversidad, pa' afuera Si no estás lavado por su sangre tienes que saber que va Afuera Todo lo que no sea de Dios pa' afuera Brian, oh, Satan el profeta Pa' afuera That's right Ah, 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 ah Toda lo malo 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 Gracias por ver el video.